Allá por el siglo XVI, en los orígenes de Guanajuato, fueron levantados cuatro fortines para proteger a la población de las terribles incursiones de los feroces chichimecas que defendían su territorio ante la llegada de los españoles, que arribaron tras haber descubierto en el subsuelo a lo largo y ancho de toda la región, ricas vetas de diversos metales y minerales como el oro y la plata. Uno de estos fortines se encontraba en el cerro del cuarto, cuando toda esa zona estaba despoblada. De allá de esas alturas y con la erección de ese fortín se derivó precisamente gran parte de lo que es ahora la ciudad de Guanajuato, pues de ahí por las cañadas convertidas en camino que conducían a la Plaza Mayor, llamada ahora Plaza de la Paz, bajaban igualmente las corrientes de ríos que se convertían en impetuosas en temporadas de lluvias. Por allí caminaban en aquella época cientos de mineros que elaboraban en las minas de San Juan de Rayas. Mellado, San Antonio de Rayas. En los tiros de la Garrapata, Promontorio, La Aparecida, Nuestro Señor de la Paz, La Argentina, Kurz, entre otras que se encontraban por aquella zona, y muchos de esos hombres rudos comenzaron a construir sus casas en el camino. Justamente para trasladarse al centro de la entonces villa desde sus respectivos lugares de trabajo utilizaban esta cañada que era conocida como Pukyo, cuyo nombre significa salto de tigre en la lengua otomí. Luego el nombre se transformó en Pukaro, y ya con el paso del tiempo quedó como ahora se conoce este barrio. Pukero, todos estos nombres con el mismo significado. Las propiedades inicialmente en la cañada de Pukero se iban dando de acuerdo a la gente que se asentaban los alrededores sin necesidad de permisos o compra del predio. Con el transcurrir de los años y para regular esos asentamientos se fueron asignando oficialmente a los primeros pobladores, que luego los daban en herencia o bien los vendían. Para llegar desde el centro de la ciudad a las minas, los trabajadores ascendían por las cañadas del barrio de Pukero hasta el Cerro del Cuarto, después bajaban hasta el río de Durán, conocido también como río de Jólula, para finalmente subir hasta la región de Rayas y Mellado, donde estaban los tiros mineros que ocupaban entonces mucha mano de obra. De lo que ahora es el antiguo camino a Rayas, bajaban serpenteando varios callejones denominados con el mismo nombre original, al que solamente y conforme se llenaban de casitas por los mismos mineros, se les iba agregando algo así como privada de Pukero o segunda de Pukero, donde todos por igual conducían de la calzada de Guadalupe hasta la cima del Cerro del Cuarto. Dentro del barrio de Pukero también se encuentra una privada llamada Las Diligencias, y aunque no hay muchos datos sobre este territorio, muchas personas afirman que por ahí se podía llegar al Cerro del Cuarto, exactamente al lugar conocido como La Rosita, hasta que alguien construyó y cerró ese antiguo acceso y obligó desde entonces a los vecinos a utilizar únicamente el antiguo camino a Rayas.